Y muchas gracias a todos los que están integrando este equipo. La gran mayoría nos conocemos de hace mucho tiempo, de hace muchos años, y la idea es crear una armonía realmente entre los medios públicos del Estado mexicano. Se trata de que sean realmente medios públicos, no hay nada más público que lo que lleve y lo que llegue al pueblo, a la ciudadanía, son medios de la ciudadanía, del pueblo, no son medios del gobierno, no tienen por qué ser medios que imiten el modelo comercial, son medios públicos que van a defender y ejercer el derecho de la ciudadanía a estar informados, el derecho a tener información de calidad. ¿Cuántas cosas se hubieran ahorrado, por ejemplo, en esta tragedia de Hidalgo, si los medios públicos realmente hubieran llegado a las comunidades a través de radios comunitarias, a través de estaciones de televisión, para advertirles los riesgos del huachicol, por poner un ejemplo? Entonces, se trata de eso, de hacer una articulación. Cada uno de los medios tiene su historia, su autonomía, su perfil, su identidad y se buscará eso, una coordinación plena, que además también respete los derechos de las audiencias, que construya un nuevo modelo, que le apueste a la inteligencia de las audiencias, ya no más una televisión para una clase media jodida, que no va a salir de jodida, como dijo un clásico. De eso se trata, de hacer un sistema realmente articulado. Muchas gracias.